En otras noticias, hoy es día de elecciones en Estados Unidos y los republicanos utilizan a una ardilla influencer. Imagínense nada más que fue sacrificada para hacer una campaña contra los demócratas. Vea. ¿Has visto los videos de esta ardilla? Es como si fuera un genio, o desafortunadamente lo era, pero el mismo gobierno, al que no le importan los cientos de miles de inmigrantes ilegales que vienen a nuestro país, no quiere que tengamos mascotas. A horas de iniciar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la muerte de una ardilla se convirtió en uno de los ejes de la campaña de Donald Trump. La semana pasada, el Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York sacrificó a Pinut, una ardilla que conquistó las redes sociales por promover junto con su dueño, Marco Longo, un exitoso refugio de animales. El sacrificio ocurrió luego de que la agencia recibiera quejas de que en una granja se estaban manteniendo animales salvajes con supuestas preocupaciones por la rabia. Además de sacrificar a Pinut, también sacrificaron a un mapache llamado Fred. Nunca los olvidaremos, Pinut y Fred. Ustedes están para siempre en nuestros corazones y sus recuerdos nos guiarán mientras cuidamos de su familia. Esperamos que puedan sentir nuestro amor llegando a ustedes, incluso desde esta distancia. Hasta que nos volvamos a encontrar, sepan que se les aprecia y se les extraña más de lo que las palabras pueden expresar. Nueva York es un estado gobernado por demócratas. Esto provocó que la campaña del republicano Donald Trump se pronunciara en su contra. Eliminara a una ardilla que era inocente según todos los indicios, que controlara a los inmigrantes ilegales sin control que han inundado su estado. Incluso, el aliado a Trump y multimillonario Elon Musk lamentó la muerte de los animales y se lanzó contra los demócratas. Obviamente era una querida ardilla y mapache también y no hizo nada. Y el gobierno entra a la fuerza a la casa de los chicos, toma a sus mascotas y las mata y ya sabes, creo que esto debería realmente movilizar a la gente, francamente. Mark veía a Peanut no solo como un animal, sino como un miembro de su familia. Hoy vive en luto y los republicanos usan ese dolor con fines políticos. Hago esto todos los días y jugueteo en mis bolsillos y ¿sabes qué es lo que hizo Peanut? Peanut puso sus almendras por toda mi casa, por todos mis pantalones y mi ropa. Y es solo un pequeño recordatorio de ella, sabes, que él siempre está aquí. Así que sigues encontrándolos en tu bolsillo, en todas partes, hombre, en todas partes.